Paco, la paciencia es muy corta en el fútbol mexicano y sabemos que este tipo de rachas, si se prolongan un poquito más, ponen nerviosos a más de un directivo. ¿Será el caso del América? Insisto, creo que tiene crédito Yardine, es bicampeón, es un buen técnico de fútbol, conoce bien el medio, pero se le está viniendo la noche. Son cuatro derrotas de seis partidos. Entonces, ¿qué va a pasar si el América no levanta en las siguientes cuatro jornadas? ¿Para qué no voy tan lejos, Paco? Si pierde el Clásico, ¿Yardine debe tomar una decisión drástica la directiva? Yo no creo que si pierde el Clásico lo van a echar, pero ahora sí hablaríamos de una crisis severa. Ayer hablábamos de que si estaba América en crisis. Yo decía que todavía no, pero que este partido iba a decantar si estaba en crisis o no. Me parece que ahora sí ya entró en una crisis. Y luego si pierde el Clásico ya va a ser una crisis bastante severa. Porque no le vienen partidos nada fácil. Viene el Atlas, que no lo está haciendo nada mal. Después le viene el Necaxe, luego le va a venir Pumas. Entonces, también se le vienen unas fechas bastante difíciles. Y yo creo que si no le va bien en los próximos tres partidos, cuatro, porque yo creo que si no lo pueden echar, si pierde contra Chivas, ahora sí pensarían severamente en cambiarlo. Pero de momento, yo creo que está color hormiga esto, pero no para echarlo. No lo van a echar. Hay clásicos que echan técnicos. Claudio, ¿te acuerdas lo que pasó con el técnico Aguirre de Cruz Azul cuando se comió siete de la América? Sí, pero no venía de un bicampeonato, Matador, no venía de un bicampeonato, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero es lo que no entiendo, no que a la América se le exige, se le debe de exigir en todo momento, ¿no? Claro, claro. O sea, desde la Lisco que decíamos que fue un fracaso para la América y ahora en esta temporada, pues ya lo dijeron, los números no son buenos. Sí, no. Y los clásicos los tienes que ganar. O sea, a mí me tocó. Cuando con Chivas le metimos 5-0 a la América y corrieron a la golpe al otro día. Sí, claro. Bueno, pero porque Luis García se hizo expulsar. No fue la expulsión de Luis García. Claro, por eso. ¿Tú sabes por qué no van a echar a Yardines? ¿Por qué? Os lo digo. ¿Sí? Cuando se fue el Tano, ¿quién quería llegar a dirigir a la América? Nadie. No, siempre. Nadie. No, no, Claudia, no. ¿Tú sabes por qué no van a echar a Yardines? Ah, oye, entonces nadie no va a echar a Yardines. Porque nadie quiere entrenar a la América. Vino Yardines de Atlético de San Luis porque no encontraban un técnico que quisiera dirigir a la saga y las señores. Luis, soy mi campeón. La memoria, lo siento, soy buenísima. Es lo que hay. Fue inteligencia deportiva de la América. Nadie quería. Fue la inteligencia deportiva de la América. No encontraban técnico. Fueron en busca del Atlético de San Luis. No, es verdad. No para. Lo que pasa es que es verdad lo que está diciendo. No lo van a echar porque no hay técnico que quiera dirigir a este equipo. Pero es verdad lo que dice. ¡Ja, ja! Oye, pero André Yardines... Le hablaron como a diez técnicos. No es buen técnico. Es que, a ver, Jorge, ¿a poco no les preocuparía que la América perdió hace ocho días contra el Puebla en casa? Sí. Como dice Claudia, el estadio estaba vacío. Los americanistas abandonaron a su equipo y ahora te golean. Entonces, sí es para preocuparse, ¿no? Pero eso vos no pensás, Claudio, decime una cosa. ¿Vos no pensás que eso es exigencia? ¿Bear campeón? ¿Cómo? ¿Vos no crees que eso es exigencia? ¿Pero cómo? Pero para el dueño, ¿no te preocuparía que no fueran al estadio tus aficionados? O sea, por la crisis que está pasando el equipo, entonces sí es preocupante. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.